¡Suscríbete al canal! Un equipo que se va a clasificar a la fase de liga regular Va a ser en un best of 3 entre Punity y Pure Gamers Que acaban de eliminar a Unit 5 contra todo pronóstico Pronóstico doble en este caso, el que habíamos hecho tú y yo Pero bueno, ahí estamos, para equivocarnos y para disfrutar de que los equipos rompan con lo establecido Ahora que vendrán con la moral por las nubes, ¿no? Veremos cómo empieza el partido contra Punity Que en este caso es un rival más fuerte Pero que, como hemos visto anteriormente, Pure Gamers era un equipo peor El Underdog, que se costuma decir en inglés Exactamente, sí Sí, el Underdog No sabía cómo decirlo en inglés No, he intentado también traducirlo, pero no... Pues que ya hemos visto cada una sorpresa y por qué no, por qué no va a poder dar otra sorpresa De todas formas, repasaremos los rosters por si no habéis visto el partido de Punity Tampoco habéis visto el de Pure Gamers Empezando por Punity Tenemos a Vicent, Joe, Yuka, Ale y Biclon Con lo que hemos visto es a un Joe y Yuka quizá los más destacados del equipo de Punity En los partidos que hemos visto No sé qué opinas tú J-Way yo creo que también le hemos visto bastante bien Sí, sí, J-Way, J-Way Ah, vale J-Way Vale, es que normalmente cuando... o sea, le conozco, ¿no? De haber jugado y normalmente le llamamos J-Way Cuando has dicho... Bueno, bueno Pues J-Way, venga, lo dejaremos a la española Y también con Biclon que ha jugado bastante bien Vamos a repasar el de Pure Gamers para quien no habéis visto el partido de ahora Con King, Jude Richard, Villordo, Potato y DL4 Master Quizá para destacar en este equipo tenemos a Villordo y el señor Potato Pues sí, Potato pues que tenemos como hemos visto esa as Entry Frager Y también jugando con él, así no me equivoco Luego Villordo que hemos visto mucho con ese Lesion Sí, que no tiene miedo de salir perfectamente De encontrar a los jugadores del equipo enemigo Que también es verdad que cuando ha salido es porque el equipo de Unit 5 No había roto una cámara Bastante crucial en ese punto Que daba una visión perfecta de cualquier rappel por esa zona Y que bueno, que le era fácil tumbar a Ivana No terminaba matándola, pero sí que se llevaba La dejaba en Yur y le dejaba 50 de vida Ya sabemos que lo primero que hay que hacer nada más Spawnear en ataques, destruir esas cámaras Vemos ya la fase de Pixivans Veremos lo que se banea Porque Pure Gamers baneaba el mapa de Chalet con su lado Y escogía como primero Oregón Y Cafadalzo, y es que perdón Entonces no, no, me equivoco No sé quién ha escogido primero en este caso Pero bueno Club Litoral y Rascacielos eran los baneos de Punity Se jugará a Oregón primero Luego iremos a Banco Y para terminar, sí tenemos que ir frontera Oregón ha sido piqueado por Punity Según me comentan Por lo que Banco es la elección del equipo de Pure Gaming Gamers Banco, un mapa que hemos visto bastante poquito No sé en verdad si lo hemos visto Creo que incluso no lo hemos visto Sí, sí, lo hemos visto Creo que no hemos llegado a ver ese Café de Oztoyevsky Es verdad Café es el mapa que... Que nadie quiere Vimos que... Sí Se llegó a piquear como a un tercer mapa Pero que finalmente... Creo que era el partido entre Darkseid y Manchester United No lo recuerdo, la verdad Pero sí que teníamos ahí como tercera opción Pero que finalmente no llegábamos a verlo De los cuartos de final El último, el Best of 3 Ese creo que era el partido Que al final Después de un 5-2 o 5-3 en el primer mapa Ganaron por 5-0 en el segundo Y bueno, veremos cómo lo solucionamos Porque aparte En el domingo veremos de nuevo Ese duelo entre Darkseid y Manchester United El clásico, exacto De la Predator Que sabéis que podéis escribirnos en las redes sociales Para ver cómo lo veis vosotros También ayudarnos a hacer los pronósticos ¿Por qué no? O decir la vuestra Lo podéis hacer desde Twitter en el hashtag PredatorR6Major Y también podéis seguirnos en nuestras redes De Facebook y Youtube A facebook.com barra SL Spain Y youtube.com barra SL Spain Pues que decía yo que... No recordaba si habíamos jugado en ningún banco Pues justamente de lo que estábamos hablando En el Manchester United contra Darkseid Pues se jugó banco Lo recuerdo que... Banco Consulado creo que era Y después café Yo recuerdo... O Banco Oregón Fue un mapa muy igualado Por ambos equipos Que Darkseid Si no recuerdo mal Era el equipo que En principio llevaba la voz cantante Que era el primero en sacarse las bajas Pero que Manchester United conseguía siempre llegar a hacerse el clutch ¿No? Igual era un 2 contra 4 Y recuerdo de Galzán y Mui Frans Si no recuerdo mal Llegaban a hacerse el clutch de eso De 4 contra 2 Efectivamente Efectivamente Con un Galzán que jugó a las mil maravillas En ambos qualifiers Y que disfrutamos mucho de él Y esperamos seguir disfrutando Iremos ya para la partida En este mejor de 3 A ver quién va a pasar Sobre estos dos equipos Van a tener 3 mapas para decidirlo O dos Si uno de ellos consigue los a 0 Iremos ya A ver Cómo se lo hacen El mapa que como sabéis es Oregón Y empezará defendiendo Punity Con esa Ela, Mira, Bandit, Jagger y Pulse Por parte de Pure Gamers Que lo harán Con Jakal, Capitau, Ash, Ivana y esa EQ Siguen sin llevar Ah mira ahora ponen a Twitch Vale iba a decir No llevan ni Twitch ni llevan a Thatcher No llevan tampoco Como hemos visto que no lo acostumbran a llevar Un Thermite Pero bueno No hay problema Este mapa pues Thermite Tampoco es 100% 100% útil Obviamente si quieres atacar Esa zona de eliteras Pues sí que abres de este Master Con un Thermite Y lo abres mucho mejor Que por ejemplo Poder abrirlo con una Ivana Pero tampoco es Algo tan importante Como puede ser en otros mapas Para nada De todas formas Vemos ya la defensa de Pure Gamers Vemos a Currenci Que estaba fortificando Las paredes de baño Eso nos indica que seguramente Se va a centrar Un poquito en esa zona Quizá también para Los atacantes Cuando entras por esa zona De duchas Tú rompes un poco la pared Esa Por la parte de arriba Y lo que consigues Es llegar a Coger un pixel Que llega a la parte de arriba De las escaleras En el cual El atacante Tiene la ventaja Sobre el defensor Sí, las escaleras De dormitorio Sí, sí, sí Exacto De momento la ronda Que ya empieza Esas cámaras Que como decíamos Importante romperla Solo empezar Veremos como se lo plantea El equipo de Punity Para ese ataque Sobre el papel Como decíamos Sobre el papel Son los que deberían De llevarse La partida Punity Que lo están haciendo Con Lo que vemos Sobre todo Es que arriba Te ponemos Los equipos Intercambiados Que Punity En este caso Son los defensores Los naranjas En este caso Y Pure Gamers Los azules Pero bueno Sabemos que esto Se arregla bien rápido Y cuidadito Que ya sabéis Que saltando Por esta viga A veces te caes Y casi te matan Si caes de arriba Del todo abajo Sí que te matas O sea Te dejas injured Sí, sí Te dejas lesionado Parece ser que no Que Ahora nos arreglan Que rápido En este caso El cambio de Pure Gamers A Punity La magia de realización Muchas gracias Por el apoyo Y el buen trabajo Que hacéis Aquí lo tenemos Y vemos como ya encuentran A Me parece que era En este caso A Vicen Currency Que está en esa zona De cocina Que No era Currency Ay que me parece Que ve a Alex No consigue Contratar con la cabeza Es King Quien se Quien se carga A Alex Pierden a Pulse Van a intentar abrir Ya el hueco Ay que tiene a dos Que tiene a dos No se puede cargar Aquí Encontraba de cara Al jugador Del equipo De Pure Gamers La baja es para ellos Y empiezan fuerte Contra Punity Llevándose A Currency Y a The Alex Quizá dos de los mejores jugadores El combinado de Punity Los Ramers Que ya están eliminados Ahora Como ya dijimos antes Lo normal sería Dronear esa zona de punto En la cual Saber dónde están exactamente Los tres defensores Y ya así Sabiendo dónde están Los tres defensores Pues Solo queda un minuto Que tampoco es demasiado Ay madre mía Desde arriba Yuka Que vio En ese Pixel que tenía abierto Y Potato Que se la puede llevar también Potato que sí Que vuelven a ver Pero no es Potato Quien puede encontrar La cabecita de Yuka Y eso es otra kill más Para Pure Gamers También ven a Juey Que se bajó para abajo Tele4 que encuentra Juey Definitivamente Solo queda Biclon Biclon cubriendo detrás De la Oma En el pasillo La entrada Lo tiene muy difícil Tanto para salir Como para cubrir Y va con La mira de De Zaul Están plantando al Seda Si no se ha enterado No se ha enterado Pero es otra forma Tele4 que puede encontrar La kill con esa Ivana Sobre Biclon Biclon que cae La primera es para Pure Gamers Parecía que en esta última baja La ventaja la tenía Bandit Pero que Tele4 finalmente Veíamos como Le metía Ese gesto Hemos visto un Tele4 Que a medida que pasaba La jornada de hoy Ha ido mejorando Sustancialmente Y que ahora mismo Quizás está en su Mejor nivel En el día de hoy Si 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 Totalmente de acuerdo Pure Gamers que van a tocar En la defensa Aún no sabemos Donde lo van a hacer Pero de momento Si queremos con Que personajes Lo van a hacer en dormitorio Y entrar a dormitorio O sea en colchón Y en literas En este caso Será con él A Jägger, Smoke, Lesión y Mira Ese King con Lesión otra vez Y no otra vez no Porque antes era Villordo Antes era Villordo Ahora el ataque de Punity Vamos a ver con que lo plantean Va a ser con un capitão Con una Ivana Una Jhin Twitch Y también Ash Me parece que esperaban Que fuera una defensa En garaje Con el setup que me llevan Sí bueno Pero también Puedes intentar plantar la bomba Desde esa ventana ¿No? En colchón Tomas la ventana Tiras esas flashes de Jhin Tiras también los humos Tendrán que eliminar Sobre todo A los Jäggers Que se van a colocar Y sobre todo Si es posible Romper la mira Que acostumbran A colocar en literas Para poder tener La visión sobre ella Veíamos que estaban reforzando Las paredes De Masters Seguramente Coloque ahí Una mira también ¿Qué había pasado ahí? La verdad es que no lo sé Hemos visto Un desierto El desierto descolorado Pero bueno La ronda que empieza Punity Que tienen que espabilarlo Un poquito Porque se han dormido En esta primera ronda Pure Gamers Que en el ataque Les cogía Como querían Y les ganaban Incluso en lo que Punity son mejores En habilidad personal En aim En reflejos Pero bueno Un poco de mala suerte También Es la primera ronda Tampoco hay que Exaltarse Esos dos drones Que encuentran a Villordo Que le van a forzar Seguramente A cambiar de posición Y aguantando Desde el ático Tenemos al señor King Con ese lesión Una posición rara Aguantar en ático Con lesión No sé qué es lo que Espera sacar de ahí Quizá quiere aguantar Tener un Gu Una carga de esas De lesión Y tirarlo afuera Desde la ventana De ático Sí, sí, sí Pero bueno Porque si no No lo entiendo realmente Que se coloque en ático Pero bueno Ya lo veremos Ya lo veremos De momento Lo que vemos son Si no me equivoco No Me había parecido ver a cuatro ramers Pero no, no, no Se me ha ido a mí un poquito Intentando romper Hacer caos En la zona de literas Abriendo desde ese tejado Que da también a colchones Y quien lo abre Es Biclon Que quizá ahora Lo que tendrían que hacer Es lo que decíamos antes La Ivana Tirar una carga de Ivana Por esas ventanas Para intentar romper Todos esos Jägger Que puedan tener En la habitación De niños Y que a continuación Ya Tanto la As como la Jin Puedan meter esas flashes Y puedan meter esos Como diría Piqué Se queda Se queda en ático El señor King De momento La primera baja En este caso Cae a favor de Punity Y era Si no me equivoco J-Way J-Way Con la kill Sobre Villordo A la heila Que ya se le han quitado Encima Esos humos que caen Currens y J-Way Que se llevan al tronco Y al L4 Master Esto se pone muy a favor Del equipo De Punity Solo queda King Que sale Que le encuentran A través de los humos Y es definitivamente Alex Quien se lleva la baja Biclon Que entraba A la zona de litera Se lleva la baja Y es una ronda Totalmente limpia Para el equipo De Punity Que creo que no les han dado Ni una sola bala Eso ya discrepo Creo que si que le ha dado Alguna bala Pero si que veíamos Como que se posicionaban Poco a poco Los jugadores de Punity Se iban colocando Cada uno estratégicamente En su posición Que veíamos Como de repente Tiraban Tanto las flashes Como los humos Y en 0 coma Estaban ya todos En punto metidos Y veíamos como Uno estaba intentando Plantar Y los demás Pues simplemente le cubrían Un golpe sobre la mesa Sobre todo Para decir Oye mira Nos habéis ganado la primera ronda Pero aquí estamos Somos los favoritos Y queremos llevarnos Este mapa De Oregón Bastante La defensa en este caso De Pure Gamers Que ganaron la primera En el piso de arriba La van a jugar En la bandería Y sala de suministros Lo van a hacer Como vemos en pantalla Con esa Ela Esa mira Smoke También con Castle Y con Bandit Veremos ese Castle Seguramente Para hacerse fuerte En la zona de reuniones Totalmente de acuerdo Si Usarán para eso Veíamos como tenían ya también Las trampillas abiertas Para en el caso De que les metan presión Y que no pueden salir Por ningún lado Pues que salten Por esas trampillas Y ya caben En punto Ese drone de Villordo Que fallaba Sobre la cámara Y que bueno Lo va a tener que intentar De nuevo De momento Coloca Un dardito del drone Sobre el cuerpo De J-Way Si si Y clon aquí Conectando bombas Lo típico Conectar esas bombas Para Poder moverte No rápidamente De una zona Como A Hacia B Lo que vemos Que no juegan Y que me extraña Porque vemos ese Bandit Y No juegan lesión Lesión quizás Es más típico De este punto Que ese Bandit Pero bueno Veremos con ese Bandit Que lo van a llevar Romeando Parece que es el jugador Que está Allá arriba En ático J-Way Que te han visto amigo Que te van a meter El tiro sobre la mira Se lo piensa mucho Pero como fallas Ese tiro Villordo Yo creo que lo ha dado Pero no ha llegado Por la distancia Yo diría J-Way Que ya ha visto el drone Que no va a poder romper Esa mira Y como decíamos Una pena total Porque romper esa mira Era clave Entrar por cocina Poder sacar a ese A ese Castle Y no va a ser así De momento Jackal Que ha encontrado La posición de Currens Y Currens Está en el piso de arriba ¡Ay madre mía! Por debajo No conectan las balas Y tienes que recargar amigo A Currens Y que no le ha dado Ni una bala Una pena Y es raro Porque en ese caso Estás jugando con Me parece King Que tiene gran alas De impacto Pero que veíamos Que ya le están cortando La A se está cortando Que no pueda salir De la habitación de niños Y veíamos como Desde el piso de abajo Estaban esperando Que se tirara Por la trampilla Pero no matar a él Es importantísimo Porque pierdes un tiempo Increíble Ya solo quedan 90 segundos Y de momento No han sido capaces De quitar ni al Romer Currens Que ahora lo único que quiere Es pues Intentar aguantarlo ¡Oh! Decíamos que no había ninguno Pero DL4 Se lleva a King Way Que también lo hace Con Villordo Jude Richard Que cae también Por parte de Pure Ahí estamos Currens Que se lleva también A el Jude Richard Que estaba en el suelo Unity que lo está haciendo Bastante bien Currens Que sigue ahí arriba En la zona de literas DL4 Que puede eliminar a Alex Vamos a ver Como Strong Potato Abre con ese pepo De Ashe Le tira la flash No consigue impactar Definitivamente Aunque estando cegado Consigue eliminar a Currens Pero en el mismo tiempo Juka que eliminaba A su compañero Me parece que era DL4 O Jude Richard Ahora mismo no lo recuerdo Pero bueno es igual Chequera solo El Strong Potato Con la mitad de la vida No tiene el Sedax Y solo quedan 40 segundos Contra 3 jugadores de Punity Aún tenemos a Vicron Con todos los humos de Smoke Y es una papeleta Prácticamente imposible Para el jugador De Pure Gamers Quizá uno de los fallos De la ronda En ataque Ha sido que Potato con esa Ashe Hubiese estado esperando El corte de rotación En vez de ser El que Es el entry fragger Con ese personaje Y ahora el problema Lo tiene Potato Porque no sabe Si siguen habiendo Rammers Y es que no De momento No hay Que eran 16 segundos Los todos están en el punto Sigue habiendo Mira Sigue habiendo Castle Sigue habiendo Smoke Oyen como avanza Por esos pinchos Y le cae C4 de Yuka Muy bonito Muy elegante Vemos el C4 Y la muerte El jugador de Pure Gamers 2 a 1 para Punity Lo que decía La Ashe El fallo igual ha sido El cortar La rotación Y no ser el que es El entry fragger Sabemos que El hit rare Ya lo hemos dicho antes De la Ashe Igual está Quizás el más roto Pues él es el que tenía Que entrar a pusear Meter el pecho Y llevarse A esa ELA Se cortaron mucho Cuando no pudieron Matarla desde abajo A esa ELA Y creo que Eso Les descuadró mentalmente Pero Lo que ha hecho La Ashe También El abrirle Con un pep Por la pared También lo podían haber hecho antes No solo ya cuando Quedas tú solo Contra 5 Pure que también Ganaron su defensa En el piso de arriba Que les va a tocar Ahora mismo Defender de nuevo Como hemos visto A Punity En la zona de la bandería Lo hacen Con Smoke Mira Valkyria También con Bandit Y ELA Vemos que siguen Jugando con Bandit En vez de tener Otras alternativas Como podría ser Un Jager O podría ser Un Castle Pero bueno De todas formas Punity Que van a hacer El ataque Con ese Capitao Con esa Ivana Ying Twitch Y Al señor Jacal Han reforzado La zona azul No le gusta A mi me pareció Bonita esa cámara La verdad Un pixel Un poquito Extraño Esa peor Si Esa no puede recuperarla Y no ves Hacia la zona De reuniones Porque te la cortaba La viga Efectivamente Y vemos a J-Way Que seguramente Me meta el drone Por esa zona De torre Que ladrone Y una vez Visto que no hay nadie Pues que empiece A entrar por esa zona Vemos como ya si Finalmente han acabado Reforzando esa zona De azul Y no se lo han reforzado Sino que han puesto Dos cargas de Bandit Lo que no han hecho Es cerrar la puerta De azul De bunker Y se van a quedar Piqueándola Aguantando el ángulo Lo cual es peligroso Pero es buen pixel En verdad Si, si, si La verdad es que si Mientras no les entren Por torre Pero ya veíamos que J-Way está por ahí Rondando Él mete los drones Arriesgado Porque J-Way Acaba de perder un drone Ahí Se lo va a llevar Directamente a la zona De reuniones Para asegurarse De que no hay nadie Defendiendo por ahí Ahí vemos a Jackal Que ya localiza Uno de los miembros Del equipo De Pure Gamers Y Punity Que tienen que ir Pillando toda la información Posible Y Orden Que veían Exacto Con esa hela Esa zona de ático Si no me equivoco Muy agresivo El señor King Muy, muy agresivo Le tienen droneado Completamente Y ahí vemos King que se la juega De nuevo Piqueando por debajo De la No te queda otra Si estás en las escaleras Y quieres volver para atrás Tienes que Que cruzar por esa trampilla Es bastante arriesgado Sí, pero Es la única salida Por la que puedes Salir A Villordo Que le siguen teniendo En pantalla Pero que no terminan Yendo por él Está muy lejos Villordo también Una vez que Un romer Ya hemos dicho antes Está muy lejos Pues simplemente No tienes que ir a por él Lo tiran todos Saben que no hay Jagger Se tiran para abajo Se tira el señor Biclón Va a plantar detrás De la mesa De la bandería No le está dando el smoke Ahora si es C4 Juey que encontraba a King Strong potato Con el C4 Se vacía sobre Punity El Sedax Que no está plantado Pero no está tan mal Para el ataque Ya que Hemos visto que han gastado Tres humos de smoke Desde la zona de reuniones Se encuentra Juey A Mr. Potato Poniendo esto En un 3 para 3 Punity que vuelven a recobrar Quizá Un poquito de De control Bueno control no Porque lo han perdido Al perder el Sedax Pero Tendrán que meterse para abajo Entre Punity y Alex Que tienen que romper Esos pinchos Pero vemos que los defensores No le quedan recursos Ya hemos visto que han tirado Los C4 Se han tirado los humos de smoke A Alex se le dejan tocadísimo Tiene que tirar algún humo Tiene que intentar meterse Quizá los dos humos Pueden darle la ronda Van a entrar por debajo Hay el humo de smoke Que deja tocadísimo A ese A ese Jackal Definitivamente Se lleva la baja No había gastado antes los 3 Aparte del E4 Que se lleva J-Way Que bajaba por la trampilla Y Villordo con el cuchillo Encuentra a Juka Poniendo el 2 a 2 Juraría que había visto Que el smoke había Tirado los tres humos Parece que no Que se había guardado uno No, no, no Tiró dos Y lo que cayó fue el C4 De mira Es verdad El C4 de mira Que limpiaba a Biclón Que intentaba plantar ese Sedax Y no se lo ponían fácil Dos para dos Pure Gamers Que le dicen Oye, oye, oye Que aquí también jugamos nosotros Y nos llevamos esta defensa Nos encanta, ¿no? Ver que Que nos dan, ¿no? Un puño en la cara A mí me encanta Yo quiero volver con la cara Roja Que me revienten La boca los de Pure Que puedan Demostrar que se han ganado Estar en la fase de grupos Y de momento Lo están demostrando Eliminan a Unit 5 Pierden evidentemente Con ese Phantom Stars Que están fuertísimos Pero que le están poniendo Guerra A este equipo de Punity Que sobre el papel Decíamos que Eran el que Iba a pasar juntamente Con Phantom Y a quien le está costando Quitarse Pure Gamers De encima De momento sabemos Que esto es un mejor de tres Pero que de momento Es un empate a dos La defensa Que va a ser En el piso de arriba De nuevo En dormitorio Y colchones Lo van a hacer con El Amira Ese Bandit Jagger Y Pulse Me parece que es una defensa Bastante acertada Para este punto Se evitan Me parece de jugar a lesión Que lo habían llevado En la primera defensa En el punto de arriba En este caso No lo llevan Y ahora Mira vemos como ahora Dejan esa mira En la zona de cocina Que antes dejaban Simplemente a Currency Sin reforzar Ni ningún recurso Para el poder defenderse En esa parte de cocina Ahora vemos que sí Que tienen una mira Y que también se refuerzan Un poco la zona De atrás Para que no les Les intenten atravesar Por esa zona de reuniones A quien les va a tocar Atacar es a Pure Gamers Lo van a hacer Con ese Jack Altacheras Termita Y Twitch Dos a dos Es lo que está el marcador Como comentábamos Botato que ya empieza A mirar un poco La zona de comedor Sobre todo es importante Aparte mirar para arriba Que no hayan agujeros Como lo sabía antes Bueno en la zona de Comedor No se pueden hacer Agujeros Sino es en la zona de cocina Pero seguramente Lo que está viendo Era que no hubiese Ninguna trampa De ELA Para stunearse También De momento El de armería Está aguantando Villordo Villordo que está esperando El El Rammer Que no se atreve Del todo a dronear En ese punto Porque claro Si te entra algún Defensor Estás totalmente vendido ¡Oh madre mía! Strong Potato Que tenía endroneado Alex Tirito la cabeza Atravesando el muro Y no falla Alex que dos veces La han encontrado En la misma posición Y que la han hecho Las dos veces Exactamente lo mismo Esperemos que para la siguiente ronda Ya pues Se lo tenga aprendido Quien sigue en el punto Es Currenci En la planta baja Dentro de cocina Aguantando como un campeón Se quedan sin Sin pulse Que es importantísimo Por ese S4 Desde abajo Currenci que encuentra La cabeza de Ricky Madre mía Lo están presionando Por todas las bandas Strong Potato Que quiere más Currenci que va a ser Muy duro Para poder sacar Se matan los dos a la vez La verdad Tanto Jotaway Como Villordo Muertes para los dos Y aquí no ha pasado nada Juka intentando Coger el mismo pixel De antes Que ahora podría llevarse A Potato Si van a por Currenci Yo te encuentro desde arriba Es Strong Potato Quien cae La muerte es para Biclón La defensa de Punity Que está funcionando muy bien Solo quedan Thatcher y Termiten No es una mala combinación Pero bueno Han abierto definitivamente La entrada a Literas Es la que está en esa zona De cocina Que quizá debería Empezar a moverse Ya que Seguramente le hayan Do alcohol De que le han abierto La zona de De que le han abierto La zona de Literas Y que empiece A moverse Currenci que también Va a intentar entrar Desde la zona trasera Queda poco tiempo Y empieza a cortar Un poquito Las distancias También King Que aparecía por aquí Biclón que le escuchaba Aparte ve Como le sale Mira tiro a la cabeza Y aquí terminamos Punity que se lleva La ronda La ventaja de nuevo Para el equipo De los segadores Jugón ¿no? Efectivamente Dos headshots Que se lleva Biclón Muy bien ahora Defendido por parte de Y juega con la mirilla de hierro Si Bueno Por ejemplo Vemos a jugadores como Wesker También que incluso En Pro League Y en Challenger League La juega Sin Sin ningún problema De momento 3-2 A favor de Punity La defensa de Pure Gamers Que va a ser en dormitorio Y colchón Valkyria Jager, Smoke Que la y mira Para Punity Va a ser capitado Bueno me lo quita Capitado Twitch Y Jin Ivana Y también con Ash 6 kills Que lleva J-Way Y 4 de Biclón Interesante Los dos que decíamos Al principio De que Eran Quizás los que mejor Estaban jugando En el día de hoy ¿No? Quizás no lo acertamos En las predicciones Y no sabemos Quien juega bien Eso sí que lo detectamos Tenemos un radar Para saber Quien juega bien Aparte también No hemos hablado con ellos No vamos a engañarnos Aquí estamos para decir la verdad 3-2 A punto de entrar En punto de partido Si lo consiguen El equipo de Punity Que tiene que atacar La defensa de Pure Gamers La perdieron anteriormente Me parece que también En este mismo punto De dormitorios Sí, es la entrada Que veíamos Que hacían El Perfect ¿No? En el cual Entraban con flashes Y con humos Y finalmente pues Se acaban Llamando La ronda limpia Que conseguía Punity En ese caso Y que también Lo han conseguido Defendiendo En la ronda anterior Uf Que no te pasa La cámara Valkyria Que quiere tirarla A la taxi Pero el problema Es que me parece Que le han visto Esa cámara como volaba La gente que salía Desde el Esguazo Me parece que ya han podido ver Esa cámara Y de otras formas Rompen ya la de principal Y la de Bunker Perdón La de Huerto Y ese Villordo Con Valkyria Aguantando Un píxel Bastante interesante En esa zona De comedor Si Jotawai Avanzar Aparte tiene el Sedax Está poniendo la Claymore Y lo que busca Es que ahora Cuando hagan rappel Seguramente Pues si Algún listillo ¿No? De los defensores Quiere salir por esa puerta De comedor Y DL4 Quiere hacerlo Que aparte Ya hemos visto Que es propenso A salir al exterior Pues que finalmente Acabe Llevándose por delante Esa mina a Claymore Y acabe muriendo El que tendría que salir En este caso Es Villordo Que es el que está Defendiendo en cocina El que consigue la muerte Es King Que lo consigue Si no me equivoco Desde la zona de Ático Se lleva a Yuka Y la primera cae A favor de Pure Gamers Se niegan a salir Por detrás de esto Le abren de todas las formas A King Con Ivana Y que empezará a entrar Poquito a poquito Si no me equivoco Era el señor Currency No, era de Alex Sí, de Alex Va cogiendo un poco a poco Posición Se va adelantando Va adelantando Y una vez llegado A la zona Del pasillo Pues seguramente Sus compañeros Empiecen a Meter presión Por otras zonas En las cuales Él seguramente Puede entrar Por la zona de atrás Ese drone Ha sido muy bueno De J-Way Que comprobaba Que no había nadie En Ático Que le daba a Alex El call De que la zona Estaba libre O que presumiblemente Estaba libre Al drone Que ya le ven Fuera que se lo lleva Hunter Rick Bueno, de momento Punity Que aunque tienen Un jugador menos Tienen la ventaja Han perdido a Ivana Que tampoco es Extremadamente necesario Y ahora Se llevan por delante Del E4 Ponen el empate En cuanto a Operadores vivos En esta ronda 4 para 4 Y de Alex Se va a mover Que va a intentar avanzar Se van a intentar coger Con el punto Veía Strong Potato No conseguía la baja Va a intentar hacer Rappel Strong Potato Que tiene una Tiene una escopeta Con la escopeta Puedes hacer mucho daño De todas formas Villordo Que se lleva Currens Y por delante Aquí esas flashes Que van a intentar Hacer daño También un poco De humo Las flashes de Micron Le van a ver Y Micron Que pierde el Sedax También entra Alex Ay que no consigue Impactar Los cartuchos De la escopeta Ahí entraba J-Way Alex Punity Que también Se encontraba Con el Strong Potato Va a poder plantar El Sedax si quiere Pues si Encima J-Way Ahora lo que puede hacer Es coger la línea recta Para cubrir a su compañero Pero No J-Way que si Que elimina Villordo Exactamente Planta la bomba Y que tu compañero te cubra Solo queda King Lo va a ver el señor J-Way Lo ha dejado muy tocado No consigue matarlo Ambos se dejan A un filón de vida King que tiene que entrar Por las escaleras traseras Ahí está J-Way también Uf Lo podía haber matado Desde abajo Si se llegaba a dar cuenta Tenía justo En el techo Un agujero La ronda que parece Que va a caer Para el equipo de los segadores Para el equipo de Punity Ya han dado el call Porque hayan escuchado Esos pinchos Buena Utilidad Por parte De en ese caso King Pero definitivamente Alex Que tenía el pixel Cogido desde La zona de colchones Y que se lleva A la baja King que en todo momento Sabía donde estaban posicionados Ambos jugadores Porque tenían esa Esa cámara de Valkyrie Ahí tirada En el techo Que no habían visto Y hasta el último momento No localizaron Lo que tienen ahora Pure Games Es enfrentarse a un Punity Que tiene un punto Que tiene un punto de partida Ya sabemos que no es De la eliminatoria Porque será el mejor De tres Lo podéis ver Sobre impreso Arriba a la izquierda De las pantallas Pero de momento Punity Que tiene el punto de partida Para ellos Y les toca Defender La bandería Y zona de suministro Se la mira Smokecastle Y Bandit De su elección De operadores Para Pure Games Que van a tener que Lucharlo atacando Van a ser Con ese Jackal También con Capitao Ash Y Vanna Y Yin Esa Yin Que no funcionaba Al final por Punity En la ronda anterior Eso A ver Acabas de abrir La trampilla No se como lo ves Mi clon Pero Ha sido sin querer Vaya baiteo del dron La primera vez Que veo eso Muy curioso Vas con el dron Por encima de la trampilla Te disparan Con la escopeta Y la trampilla Pues curiosamente Se abre Por eso dicen siempre Que cuando llevas una escopeta Tienes que matar un dron Saca la pistola Pero bueno De momento Punity Que ya veremos Cómo lo terminan haciendo A ver Tampoco es un error Clamoroso Ahí te lo van a romper Si Exactamente Esa trampilla Se va a abrir Si o si A no ser que hagas Un spawn kill Y te lleves a la Ivana Justamente Pues seguramente La trampilla Sea prácticamente Lo primero que Que se abra El spawn kill Que se lo come En este caso Strong potato Currency Que salía Y la primera Que cae a favor De Punity Que quieren llevarse Este primer mapa Y lo hace muy bien Currency Que salía Me parece que Desde la torre Encontraba Al señor Strong potato Y la primera Que cae a favor De ellos Ala 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 Venga La mira Por eso nos destacamos En España ¿No? Dicen Bueno Corramos un estúpido A ver Lo que acaba de pasar Pure Gamers Que tiene que intentar Llevarse esto Sin Ash Sin su entry frag Sin el strong potato Aparte es uno de los jugadores Que acostumbra A llevarse más frags En sus partidas Frags on kills Para quien no esté Acostumbrado a la jerga De los videojuegos Pero de momento Quedan dos minutos Parece que No terminan de encontrar A los roamers No están droneando Como es debido Parece que están mirando La zona de arriba En la zona de arriba Pues vemos que no No hay nadie Uf Uf Más peligro Oh 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 Rick que se desconecta Sale de la partida Pierde conexión Parece falso Rick Parece falso Rick Exacto Pero bueno Pionete que se les pone Totalmente de cara Para avanzar Con un 1-0 En cuanto a la eliminatoria Se les pone muy de cara Alex que lo tiene muy fácil Que escucha como avanzan Desde ático Que no dispara a tiempo Dispara realmente muy tarde Pero bueno Ahí tiene la posición Ahora de si tiene que bajar Que lo va a hacer Desde la zona de reuniones Una pena Ha regresado ya Rick pero esta ronda Pues Bueno a mirar drones Tampoco No hay mal que por bien No venga Que dicen A J-Way Que le van a empezar A comer la zona de reuniones Tienen que tirarse para atrás Y hacerse fuerte Detrás de la mesa Telemaster desde Aula Que no se atreve a piquear Si todavía no está viendo Mucha Van a bajar para abajo Tienen los humos A fin de cuentas Tienen humos Tienen C4 Pero tienen todo Por parte de Punity Tienen humos Tienen C4 también Tienen un poquito de todo Y quizá Incluso J-Way Tenga granadas de impacto Ya veremos Ya vimos a Biglong No como empieza A tirar De momento El buen Las buenas granadas De Yin Y es el Currensí Que se muere Porque Hooka Le termina eliminando Pero bueno Solo queda King Y Villordo Yooka y The Alex Que se llevan las bajas Punity Que se lleva el primer mapa Aquí en Oregón Y nos vamos ahí Y me parece que era Consulado el segundo El segundo Era Banco Eso Banco Estos rocoso Si, si, si Pues 5 5 a 2 5 a 2 Veamos a un Pure Gamers Que parecía Que se enchufaban Que podían pelearlo Pero que al final Punity Por su skill individual Podían darle la vuelta Y recobrar el control Y les ha llevado Llevarse 5 rondas seguidas Dos primeras Que se llevaba El equipo De Pure Gamers Y que al final Pues Punity Recupera Con 5 rondas seguidas Punity Que lo hacía Realmente bien Tanto en ataque Como en defensa Parece que al principio Si que empezaron Como un poco Empanados Por así decirlo Pero tampoco Quitar mérito Al equipo De Pure Gamers Que lo estaba haciendo Realmente Lo estaba haciendo Realmente bien Que al final Pues parece que Los focos Se desapagaron Y que Punity Apretó El acelerador Y Cambió de marcha Finalmente Pues acabó llevando El partido 5 a 2 Partido No voy a decir Cómodo Por como ha empezado No la verdad es que no Y que si que La quinta ronda Si que ha sido Muy Perdón La última ronda Ha sido muy cómoda Pero las anteriores Si que es verdad Que Pure Gamers Les ponían Ciertas dificultades Salvo esa ronda En la cual Le hicieron el perfect En el cual No murió nadie Pues todas las demás Pues si que Todas las demás Si que Que han sido Bastante atractivas En plan Pues 2 para 1 Cosas así Antes de empezar En banco Que nos iremos con el MVP De este primer mapa En Oregon Que ha sido el señor J-Way Con un 9-3-1 KDA bastante interesante También KDA de 3 No llega Por ejemplo Al KDA Que hacía Que hacía Java Pero KDA bastante Bastante alto Creo que va a ser difícil Difícil ver a alguien Superar el KDA de Java En esa fase de grupos Quizá lo podríamos lograr Con un vamos Con rivals Pero bueno Creo que Está fuera del alcance De los otros emparejamientos Bueno si Porque no Un vamos Un zoom Un rivals Exacto Uno de esos 3 equipos Por ejemplo Sabemos que son De los más tops Por así decirlo Pues si que puede llegar Si que puede llegar A hacer Un KDA tan alto Nos vemos con Banco Segundo mapa Punity Con el punto De eliminatoria Que les llevaría A ser el segundo equipo En pasar a la fase De la liga regular Y estamos en banco Defendiendo Pure Gamers En la oficina De efectivo Y en archivo Pues el El piqueo De esta zona No es la La ideal Normalmente La que se suele Coger La primera Es la zona de abajo La zona de Quizá tienen que sorprender Y ahora mismo Es lo que intentan De todas formas Vamos como Punity Si la juegas Sin un termite Con lo que tampoco Les va del todo mal Tienes a Seibana Que te va a abrir Acompañada con Con Twitchas Y Yin Y también tenemos ahí A ese Jackal Para localizar a los Roamers Importantísimo Pure Gamers Que van a hacer la defensa Con ese Mutual Kyria En la Jacker Y Smoke Que bueno que para defender Este punto La verdad es que está Bastante bien Pues muy bien Por parte de Pure Gaming Pure Gamer Ahora mismo Piqueando esta zona En la cual Ha pillado un poco En bragas Por así decir A Punity Ya que no tiene termita Porque se esperaban Que irían a A la zona mítica De abajo Que no ha sido así Y que Pues ahora lo van a tener Un poco más difícil Para abrir punto Sin ese Termite que Acostumbramos a ver Cuando se defienden Esta bomba Si la verdad es que Si se quieren entrar Por detrás Tienen que hacerlo Por la zona de pitidos Por ambos sitios Tanto por el despacho Por el despacho Por la zona de escaleras De mármol El drone este de Yuka Es buenísimo Dentro de la impresora Está viendo perfectamente Todo lo que está ocurriendo En el punto Saben perfectamente De la posición En este caso De si no me equivoco Era Jude Richard Vemos como J-Way está droneando Esa zona de área abierta Que la A ya podía Ir entrando Que no se ha acabado De atrever Y de momento Se lleva el primero El romer Que cae Potato Que es eliminado No llegaba a entrar Definitivamente Que Potato quería Coger el kill Y la primera Que cae a favor De Punity Empiezan con fuerza Pisando fuerte Veíamos a Jagger Que estaba entrando Estaba subiendo Por las escaleras traseras Y Villordo Que también está En este punto superior Jugando con esa Valkyria Desde el despacho Del director Me parece que lo saben También Punity Porque han visto El agujero De Puede ser De almacén King vemos que Intenta buscar La espalda Del equipo atacante Un poquito pronto Para subir Es carreras de mármol Pero bueno Bueno nunca es tarde De momento vuelven A dronear Punity Que tienen que coger Más información Tienen que encontrar A Villordo Lo ven definitivamente Suga Que no falla El tiro Bien visto A través De ese drone Y no falla Con la mirilla Demasiado agresivo Quizá Fuka Ya que es el único Integrante De los atacantes Que puede abrir Esas paredes Y hemos visto Como sin miedo Ha cogido Y ha metido el pecho Para ser el El que lleva las frags El que cae Es el señor de Alex Con esas DL4 Que se lo lleva Y King también Lo consigue con J-Way Es un 3 para 3 Consiguen Igualar un poquito De momento parece que no Que Juka no termina cayendo Porque era B-Clone Quien tenía Pues me había parecido Que era Jägger Completamente En ese caso Juka Que tienen que asegurarse De poder eliminar Esos Mutes Antes de abrir Va a avanzar Me parece que sabe Está recargando Coge la secundaria No puede eliminar A DL4 Que se escondía detrás De la impresora También está Richard en ese punto Y ya se carga Alguna de las De las cargas De Vanley Termina entrando Y no lo han visto Aunque sí que DL4 Se gira a tiempo Encuentra la kill King Skinkai Por parte de Kurren Es un 2 para 2 Solo 20 segundos Que quedan En esta ronda Tienen que entrar Lo tiene muy bien En ese mismo punto Pero mira Ahí va a tirar Esas Flashes de Jhin Los humos Que también acompañan Van a cegar Completamente De L4 La kill fácil Para Big Long Y Kurren Sí que también entra Se lleva ShootRick Y la ronda Para el equipo De Punity Pues no lo tenía Para nada mal PureGamer Que simplemente Con esos humos De Smoke Podía estar Aguantando un poco En ambas puertas Veíamos como Solo las tiraba A la puerta De los pitidos Y en la otra puerta Pues entraba Simplemente La Jhin Con esas flashbang Y que mataba Al mute Y luego simplemente Pues el compañero Eliminaba Al Smoke La primera Para Punity Que también quieren Llevarse el banco Para ellos Y ganar esto En un 2-0 PureGamers Que va a defender En oficina de efectivo De archivo también Parece que es la elección De ambos equipos Lo van a hacer con Captain, Pulse, Smoke Valkyria y Ela Capkan Interés No, no, no Sí, interés No me refiero Que sea una cosa mala Sino que en este punto Concretamente En el que hay tantas entradas Puedes poner un Capkan En cajero En la entrada principal Puedes coger incluso La oficina de crédito Detrás del todo También poner Capkans En la zona de área abierta Incluso en la entrada De cuarto de electricidad Hay tantos puntos En los que poner Capkan Y sorprender Pero quizás los menos adecuados Sean los que está poniendo Lo mismo Dentro de la bomba Mejor coger A los atacantes Cuando entran Que no cuando están Atentos a todo A punto de entrar al punto Pero bueno Cada uno tiene sus estrategias Recordamos que hay 5 cargas De Capkans Y que las pueden repartir Por todo el mapa A pure gamers Que vemos que no Que no les sorprenden Cogiendo esa zona Ya que vemos que sí que tienen Tanto Termita Como Como Ivana Compañados con Ash Con Jackal Y con Capitao No van a tener Nadie para poder romper Bueno no En este caso No hay que romper nada Porque no tienen Ni Bandit Ni Mute Curioso Por parte de Oh Villordo Cholita por parte de Villordo Desde el aparcamiento No falla Y Curren Sí que se estaba moviendo Desde el pasillo La primera en caer Estaba colocando esas trampas Estaba colocando esas trampas Y que Villordo Le veía perfectamente Y que le daba ese one tap Le dio un buen Villordo Que podríamos decir Ya acuñar aquí Entre familia Primera baja En este caso Por pure gamers Que empiezan muy bien En esta ronda Y De Alexe También está Por parte de Punity En la zona del piso de arriba Como se atreva A moverse Y pasar por el pasillo principal Que se los podría encontrar De todas formas Zuka Que con el C4 Encuentra StrongPotato Y a pure Que te ven amigo Aparecía por ahí El señor Zuka No te la juegues No saltes compañero Madre mía Madre mía Que ángulos Que se están aguantando Hay tensión En ese duelo Entre ambos jugadores Zuka no debería De jugársela demasiado Vemos como Finalmente Intentan entrar Especialmente sabiendo Que Zuka Ya ha gastado el C4 A fin de cuentas No tienen nada más Que tirarte Hay que cogen A Currency Perdona A Alex Y se intentaba esconder Debajo De la mesa Modo terremoto Pero en ese caso Llegaba antes King Es Zuka Quien elimina A Juxerric Y ponen el 3 para 3 Pure Gamers Defendiéndose Bueno Defendiéndose Atracando Y en ese caso Punity Defendiéndose Como pueden Vemos que todavía Por ejemplo Tienen tanto A Thermite Como A Ivana Por si quieren Abrir cualquier Uf Y ahí van Oh Ese capitado Por parte de Punity Perdón Capitado Que se llevaba Desde área abierta Y otro El ángulo Desde el comedor Parece que tiene Un buen Píxel Y que capitado Parece que puede Volver por el mismo lado Es que tiene que ir ahí Tiene que coger el Selex Yo de él tiraría un humo Y no sé si va a hacerlo Parece que no J-Way Desde el mismo ángulo Y cayeron Tres Madre mía Y con la mirilla Holográfica Sí, sí Muy bien Muy buena ronda Por parte de J-Way Esta Esta triple baja Que se ha hecho Desde área abierta Con un píxel mínimo Qué reflejos Bueno Quizá un poco Despistados En no haber Una vez mueres El primero Pues ya sabes Que está en esa zona Y que tiene el píxel Quizá deberías De entrar Haciendo prefire mínimo Tiene que doler Mucho mentalmente Que J-Way Desde ese punto El Invinia 3 De tus jugadores Bueno No nos sorprende a nadie Ya decíamos Que J-Way Era de los jugadores De Punity Que mejor estaban jugando Sí, sí, sí Sin duda ninguna El VP ha sido Del mapa anterior Y va camino A serlo en este banco Porque madre mía Qué tres bajitas Que se han hecho Yo podría decir Si miramos Todos los partidos Para mí esta Me la quedo como Jugada destacada Sí Esta y alguna Que otra dejaba Sí, no A ver Ya va jugado Muy bien Pero es que Aguantar ese ángulo A tanta distancia Con una mira Holográfica Sí, sí Es de ser muy bueno De ser muy bueno Aparte me parece Que todos han sido Los cholitas Todos han sido Headshots Veremos la defensa Ahora del equipo De Pure Gamers En la zona Baja de garaje Ahora sí Que van a esa zona De abajo La más La más común Seguridad Y taquillas Y lo van a hacer En defensa Con Valkyria Jaggerela Mira Y Smoke Para el ataque De Punity Que empieza Ahora Nos lo marcan Con EQ Y Thatcher Yin También con Ivana Y Jackal Parece que quieren Hacerse con esa zona De área abierta Lo más rápido posible Pues probablemente Para abrir Esas trampillas Y De todas formas Abren todo lo que pueden Intentando crear El más caos posible Para que Los Roamers Por si están En alguna otra zona Pues que vean Que hay una puerta abierta Y que en todo O sea En cualquier lugar Del mapa Puede haber algún Algún atacante Cortándote La rotación Y es que no vio A ese drone De Hot Away Y lo tenía De cara Y en ese caso No había ninguna trampilla Que romper Uf Alex que casi Cae por Uy Veamos que Currency Disparaba Alex Dele Master Que está aguantando El ángulo Que si Alex Se atreve a piquear Ahí va Dele Master Que no consigue Impactar las balas Villordo Que tiene la formación Desde las escaleras De mármol Y que si termina subiendo Podría hacer mucho daño A Dele Master Que le han traqueado Con ese sacado Muy bien Biclone Biclone que lo coge Desde el principal Exacto Muy bien Y en escala Recordamos que está El señor Villordo No sé si terminará subiendo Desde arriba Yuka Yuka Que abre las trampillas Suave de Yuka Que le llaman también Está haciendo un ataque Yo que he tenido que Por ejemplo Ver a Run Factory Cuando Shun Jugaba contra ellos Run Factory Es un equipo ruso Que juega mucho este mapa Pues estoy viendo Que prácticamente Están haciendo el mismo ataque Ay King Que tuvo el kill Pero falló Algunas balas Sobre Currency Definitivamente es de Alex Cuando King Se mantiene en ese ángulo Que se lleva por delante A la mira De Pure Gamers 3 para 5 Y sigue teniendo Currency Cargas para trackear Ahora simplemente Es dronear Lo hacen con George Ahí está Biclone Que encuentra la kill Fácil StrongPotato Aguantando desde servidores Nah pero que Ahí no va a poder aguantar mucho Y Gordo Que se puede llevar a Alex Se le puede llevar seguramente Biclone que se lleva también A StrongPotato Y en este caso Biclone que no falla Al kill Es un 1 contra 5 Prácticamente imposible Plantarlo ya El señor Yuka Y efectivamente Plantando el Sedak Saben perfectamente La posición del jugador De Pure Gamers Que va a intentar Entrar por el pasillo Bicron que lo está esperando Pero definitivamente Yuka Desde la zona de taquillas Que encuentra El jugador de Pure Gamers Y ponen el 3 a 0 Parece que tendremos Un pequeño Rehost Parece O me comunican O no Parece que Definitivamente No hay rejos Pues si Parece que si Que va a haber rejos Si al final parece que Nos comunican que si Pero bueno De momento Vemos el 3 a 0 De Punity Que es algo A comentar Me gustaría hablar Del ataque Que acaban de hacer Un ataque Muy 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 bueno En el cual Tú metes Los drones Por la parte De arriba Localizas un poco La zona De arriba Del todo Como están Veíamos como Bicron Creo que era Entraba por Principal Con esa En un principio Entraba por Principal Luego se Iba Hacia la zona Hacia la zona De servidores Para eliminar A los jugadores En ese punto Y luego Cuando ya tenían La bomba plantada Que cogía el pasillo Lo que quiero decir Es O sea Metes la presión Por la parte de arriba Metes los drones Ves que hay gente En la parte de arriba La única zona Por la que puede salir Es por esa puerta O sea Por esa zona De hall Principal Pero que veíamos Que Que Bicron Estaba Perfectamente Esperando ahí Veíamos luego ya Que una vez que Eliminaban a ese Rammer Simplemente Iban a área abierta Habían esas trampillas Y Con Thermite Finalmente Iban por la zona De servidores Y una vez abierto La zona de servidores Y abierto También la zona De De área abierta Pues simplemente Te queda rezar Como defensor Y intentar Hacerte alguna baja Pero que finalmente Hemos visto que No han podido Importante sobre todo La rotación que han tenido De Alex y Currency Por la trampilla Para eliminar A King Que estaba con Mira Aguantando La tenían abierta La mira por encima Y desde esa trampilla Se le veía perfectamente King que no cambió de posición Que aguantó el ángulo Dejó muy tocado a Currency Pero definitivamente Alex que recogía Ese ángulo Cuando se fue a recargar Currency Y eliminaba A la mira Eso permitió mucho Tener un acceso total A la zona de seguridad Y ya vemos Que Punity Está dando Un puñetazo En la mesa Vemos como Poco a poco Van sacando Las rondas Van Poniéndose a tono Esta vez En este mapa Vemos que no Quieren dejar Al equipo contrario Hacer ninguna ronda Que no Que no se puedan meter En el partido Por así decirlo Que lo quieren acabar Con la vía rápida Cuanto antes mejor Y de momento Que lo está Logrando Y aparte Ya han visto Que si le dejan Un poquito de cancha A Pure Gamer Son capaces De conseguirle rondas Con lo que No quieren Darle Nada de terreno Hemos visto Que van 3 a 0 Ahora mismo Eso quiere decir Que llevan 8 rondas Seguidas ganando Es muchísimo Moralmente Seguramente Ahora mismo Pesa como una losa Esto Seguramente Lo hayan comentado No puede ser Que hayamos hecho Dos rondas Al principio Del partido Y que luego Nos hagan 8 rondas Seguidas Seguramente Están moralmente Bajos Y ya sabemos Lo que pasa Cuando juegas Al Rainbow Six Con la moral baja Pues que probablemente Vayas a piquear Tú a cualquier enemigo Y finalmente Vayas un poco Tilteado Un poco Tocado De mente Pensando que No es tú El que va a ganar El trade Sino que el enemigo Va a ser el que Traba a pegar a ti Lo peor que puedes Pensar es eso Si tú piensas Que De verdad No vas a poder Pegarle La mocha Tú a él Es muy probable Que finalmente Acabes tú Acabes tú muriendo Efectivamente La moral Y ya decimos Es un factor Muy importante En un jugador Bueno En un jugador Y tanto en un jugador Como en un equipo Que hay que tener La moral siempre muy alta Pese a que Las cosas vayan saliendo mal Hay que seguir intentándolo Que no No decaer Porque si decaes Vemos como el equipo enemigo No lo va a hacer O sea Si te pueden pisar Van a seguir pisándote Y Y que importante Para Punity Tener a jugadores Como J-Way Que ha podido Dar un paso adelante En ese mapa De Oregón Llevarse al equipo Las espaldas Y ganarlo para ellos Y ahora Defender Como está defendiendo El escudo De Punity También Siendo el más Activo Para El equipo De los segadores En este caso De momento Les va a tocar Defender Al equipo De Punity Para entrar En un posible Punto de partido Lo van a hacer En la zona De seguridad Y de taquillas Con Kapkan Con Pulse También tendremos Una Ela Un Bandit Y a ese Echo Con el Yokai El drone de Echo Probablemente Que se acabe Metiendo Al final de ronda En esa parte De dinero En la cual Estás bastante cubierto Y simplemente Juegas con El drone de Yokai ¿No? Simplemente juegas A intentar No dejar planta Al enemigo Muy rápido Alex Subiendo a la tercera planta Para intentar eliminar Cuantos drones sea posible Y ese Ese escudo de Biclón Que también te indica Que seguramente O se vaya dinero O se quede En ese En ese punto Cogiendo pixel Con mira larga En el cual puedes Disparas a los papeles Que hay en la estantería Y desde ahí Coges un pixel Bastante bueno Que da a la puerta De servidores La verdad Que es un pixel Muy bueno Que con mira larga Encima Abusa Villordo Que quiere intentar Hacer la misma Se coloca en la zona De aparcamiento En ese caso Lo está haciendo Con ese Blackbird Pues no sé Si se habrá visto Alguno No en ese caso No pero Curren sí Que está poniendo Esas trampas de Captain Que en algún momento Pues quizá Termine moviéndose Por ese punto Aunque no creemos Que Villordo Aguante ahí Eternamente De todas las formas Para la ataque De PuriGames Que no lo hemos comentado Tenemos a Ivana Tenemos a Termite Ash Jackal Y como decíamos Villordo con Blackbird Que está aguantando La zona De garaje De parking De parking Exactamente Vemos que quiere Entrar por la zona De área abierta Intentar Buscar alguna Alguna huella ¿No? Un rastreator De momento No es el caso Villordo Que sí Que encuentra Currens Definitivamente Y le mete El tirito en la cabeza Currens Me parece que Esta noche Va a soñar un poco ¿No? Con Villordo Y el campeo En esa zona De aparcamiento Sí Seguramente Que se lo piense ya Un par de veces Para las próximas partidas Sí Antes de moverse Por esa zona Y si tienen el caso De que Pure Puede atacar de nuevo No volver a pasar por allí Abandonar completamente El sueño De cruzar Por delante No han reforzado ¿No? La pared No Solo han reforzado Una de ellas Seguramente La otra La tendrán Cubierta De algún modo Con Con miras Y muy Expuesto Alex Sí Pero vemos que Se acababa llevando A dos enemigos En ese caso sí El Trumpoteito Y DL4 Que terminan cayendo Puede ser una triple también Veíamos como le estaban avanzando Tiene una posición muy buena Saben dónde está J-Way que le está apoyando encima Efectivamente A J-Way que la han visto Amigos Pero no conectan Ninguna de las balas Ese Yokai Que avanzaba Y King Que se va al suelo No sé si le han matado Desde arriba J-Way que se lleva dos En ese caso Le escogía por detrás Y Yordo Que está desde la zona De ascensores Yuka y Bicron Que son los que caen Solo quedan De Alex Y J-Way Por parte de De Punity Pero Pure Gamings Está gustando El equipo de Punity Como en defensa En cuanto Ven que necesitan ayuda Se apoyan muy rápido Pero todo el equipo Veíamos como llegaba El drone de Yokai Veíamos como llegaban Banditela Y Y el Pulse también Es que estaban ahí todos Menos Capcom Que había muerto La necesidad de Villordo Ahora mismo Es recuperar ese Sedax Ese Sedax Que está delante De una trampilla Y que solo quedan 15 segundos Es que no hay mucho tiempo Y aparte vas Con el personaje Más lento De todo Rainbow Six Oh pues ya está La ronda va a ser Para Punity 4-0 Ronda por tiempo Y ahora guardar el AWP Que diríamos Ronda para el equipo De Punity Que van a meterse En el punto de partida Una pena Una pena Una pena Sí Estás con el personaje Más lento Te has conseguido Llevar a tres jugadores Pero no puedes hacer Mucho más Y Punity Que dicen Oye mira Nos toca atacar Más nos vale defender bien Porque si no Nos vamos ya directamente A la fase de liga Tenemos dos meses Por delante Para entrenar Prepararnos Y Bueno Calentar para El espectáculo De verdad Seguramente Que pues Que mañana Empiecen Si se clasifican De verdad Hoy Lo inteligente Sería estudiar Primero los otros equipos Exactamente Verán como seguramente Mañana ha pasado Ya el otro Juegan los demás Que se clasifican Y poder cogerles Un poco Las estrategias Y aquí ya si Vigilancia Va a ser la elección De Pure Gamers King va a estar Otra vez con Miran Esperamos que no cometa El mismo error Que cometió anteriormente La defensa Que la van a completar Con Bandit Jagger Smoke y Ela Para el ataque De Punity Lo van a hacer Con ese Back Interesante Tener un back ahí También con Ivana Jing Con Twitch Y con Jackal Seguramente Que se hayan pensado Que iban a defender Otra vez Como antes En la primera vez En archivos Y claro Con ese back Pues lo que buscas Es Seguirte de la zona De despacho Y abrir todo Todo el techo El momento Haciendo algunos agujeros Esa mira de King Que se va a posicionar Parece que en el mismo Lugar Aunque nos habremos Llegado a colocar La otra Mira aquí Parecía que sí Aunque creo que no se puede Porque con un solo refuerzo Te dice que no hay espacio Sí, sí, sí Pues a mí nunca me deja Soy así de mal Tienes que ponerte Exactamente en el centro Ahí sí que es verdad Que hay alguna zona En la que no te deja Si es que me he llegado A estar un minuto Del palo Vale aquí no me deja Vamos a ir moviéndonos Pero no hay forma De colocar La ventana de mira Me parece que la había visto En la Pro League Pero parece que a mí no me deja Y al final pues mira Que sí que se puede Vamos Ya está 4-0 Como vemos Tres rondas Que tenían ganas Antes del Rehost Aparecen sobre empresas Arriba del 1 Que vemos sobre los atacantes De Punity Son lo que hace 4-0 Punto de partida Para el equipo De los segadores Pure Gamers Que bueno Necesitan alguna ronda Y el equipo de Punity Que como ataquen Como hicieron anteriormente Fue un ataque Verdaderamente bueno Seguramente Acaben llevándosele Pillardo Que empieza fuerte De Alex Es el que cae Pillardo eso sí Se queda muy tocado No sé si tiene algún compañero Para que le haga un red No creo que vaya a ser El tema Él está Roameando Y ya se ha bajado Para abajo Sí está muy cerca De alguno de sus compañeros Pero parece que Ahora le tiran al suelo Y lo van a levantar En cuanto puedan Ahí estamos Pillardo que recupera La mitad de su vida Porque no lo ha visto El drone de Twitch Efectivamente Sería curioso Aunque si no me equivoco Con Twitch tienes que dar Dos calambrazos Para matar a alguien Que está tumbado en el suelo No lo que tienes que hacer Creo es No lo sé de fijo Pero creo que Le dejas Injur Y tienes como un segundo En el cual No le afectan las balas Creo No lo sé de fijo Por eso digo Que hay que dar dos Alguna vez me ha pasado también Que tengo que dar dos calambrazos Porque quizás Le has tirado Y enseguida le has vuelto A dar el calambrazo De todas formas Con ventaja Por el momento De Pure Gamers Y ya tenemos a Iván Intentando abrir Esas trampillas King Que seguramente Estará cubriendo Desde el pasillo de agua Y que veremos Si va a caer de nuevo O va a poder defender bien Tiraba un C4 Creo que he escuchado No sé si querían Abrir también Ese Kobe De Currency Y Villordo Que encuentra a Biclón Villordo está jugando muy bien Es el que está Un poco Poniendo las cosas Más difíciles Al equipo de Punity De nuevo Villordo Que se pone En una situación En la que no sé Si pueden recearlo Sí pues como le de un drone Pero Uff Qué pena Si le llega a dar Esquivaba en el mejor momento Le vino mal el drone Sí pero mira La piña Uff El Jägger Tienes Jägger ahí Tienes Jägger ahí Para cubrirle Y eso hace que El equipo de Punity Pierda mucho tiempo Lo van a intentar sacarlo Lo tiene difícil El ataque aquí Tiene muchos pinchos Tiene 20 segundos Jota Wey Que lo encuentra Definitivamente Bueno en el 3 para 3 Ese ELA Que hace muchísimo daño En la consecución De esta ronda Juka por encima No entiendo Que hacía ahí Ya que esa posición Es muy Y va a coger la posición De King Juga que lo consigue Pues ahora que solo Tienen que plantar el Sedax Saben donde está Ahora ya El Potaito El Sedax que va a ir abajo Ahora van a Colocarlo detrás De la mesa Y va a aparecer Currensí Lo está viendo Sí 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 Currensí que se lo lleva La baja sobre el Strong Potaito Y Punity Que van a pasar A la fase de Liga De Liga Perdón Con un 5-2 5-0 Pues sí 5-2 5-0 Que al final Les ha metido Un 10-0 En el global Sí En cuanto a rondas seguidas 5-2 Bueno Sí MVP de esta partida Que bueno Yo no sé Pero yo lo veía A Juka Mira ahí estamos Juka que aparece Con un 9-3 Otro KD de 3 Sí sí Ya No resistencia a nadie Él simplemente Mata Y da calls Con eso ya Tiene suficiente Es un tío Que no comparte Él lo que ve Lo quiere Efectivamente Pongo el ojo Pongo la bala De momento con esto Que hemos terminado El grupo A Para este Primer día De la fase de grupos En los que vamos a ver ahora Los gráficos De las clasificaciones Veíamos que Punity Ganaba a R6 Y pasaba a la final De ganadores Phantom Star Hacía lo propio Con Pure Gamers Y luego iban a final De ganadores En esta final Donde Phantom Star Arrasó a Punity Completamente Con un Java increíble Y mandaba a Punity Al partido decisivo Luego en semifinales De perdedores Pure Gamers Ante todo pronóstico Ganaba a Unit 5 En este mejor de uno Y pasaba al partido decisivo Donde acabamos de ver Que sí Pure podía sacar Dos rondas Al principio En Oregón Pero luego Diez rondas seguidas Cerraban para Punity Su pase A la fase de liga Estos son los dos Primeros equipos Que llegan a la fase de liga Al que hay que darles La enhorabuena Phantom Star GG Y Punity Exactamente Desde aquí Darla enhorabuena A ambos equipos Ya están clasificados Para esa liga Nos faltan matasuegras Para felicitar Un poco de confeti Efectivamente Efectivamente Pero bueno Nosotros nos lo pasamos bien De todas formas Lo disfrutamos Enormemente Casteando Y creo que hemos visto Bastante espectáculo Salvo ese partido Con tantas caídas Y dos rehorsts Y bueno Un poquito de impedimento Que hemos visto Entre Unit 5 Y Pure Gamers Pero bueno Al final hemos visto Muy buen espectáculo Especialmente Del equipo de Phantom Stars Que nos han demostrado Con un Java Increíble Que merecen Tenerles muy en cuenta En la Ronda de liga Y aparte Un Un Punity Con un J-Away También los dos con la J Tanto Java Como J-Away Que ponen Presencia En la fase de liga Hay que vigilarles A los demás equipos Que se vayan a clasificar Pero a quien les toca Vigilarles a ellos Porque mañana Volvemos a las 6 de la tarde Lo haremos Ya sabéis Desde Twitch En twitch.tv Barra SL Barra Baja R6 S Barra Baja Es Y también Lo podréis saber Desde el canal De Movistar y Esports En el dial 29 De Movistar Televisión Movistar Plus Ahí estaremos Mañana A partir de las 6 de la tarde No nos faltéis Porque vamos a tener El grupo B Otro de los grupos interesantes A disfrutar Así es Mañana Más y mejor Esperamos Tenerles A todos ustedes Y Y que nos acompañen En este Sobre todo Recordad Que tenéis que Petarnos En las redes sociales Con el hashtag De PratoR6 Queremos ver memes Queremos ver impresiones Y queremos verlo Todo Mañana volvemos Con más acción Un servidor Mark Ross Y Roberto Teoverista Hasta mañana chicos Mañana 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 Gracias por ver el video.